dividir primero colocamos acá el número ahora el que dice entre viene por acá viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro no alcanza por eso juntamos 12 ya no es menor ahora sí 5 por cuánto me acerco a 12 pero sin pasarme a ver por ejemplo 5 por 3 se pasa por eso le bajamos a 2 que sale 10 la resta es 2 y como ya se restó baja el otro 29 ahora 5 por cuánto para 29 a ver 5 por 6 se pasa así que por 5 que sale 25 la resta es 4 y como ya no hay más números que bajen ahí termina ahora es exacta no verdad porque no si al final por acá abajo hubiera quedado 0 ahí sí sería exacta pero no es así quedó 4 y ese justo es el residuo 4 cociente es el 25 que hemos encontrado dividiendo es el 129 que estamos dividiendo y divisor entre lo que estamos dividiendo listo